Música 7 y 20 de la mañana ¿Usted se dirigía a su pueblo? Sí, me dirigía a mi puesto, estaba abriendo mi puesto Y cuando yo, cuando vi, este, normal, estaba abriendo Y uno, eran dos hombres que me querían preguntar Estaban abriendo mi ropa y normal, yo abrí El otro me empujó, me puso un arma entre el cuello Y el otro me puso la otra arma en el estómago ¿Dos armas? Dos estaban armados Dos estaban armados ¿Ellos eran peruanos? El otro era, no sé, parecía que fuera venezolano Porque el otro me tenía contra el cuello Me empujó contra mi ropa Me empujó acá y me puso el arma aquí Y el otro vino, entró Me empujó, me puso el arma en el estómago Y me puso el arma en el estómago Y me tiró hacia aquí Y me dijo, me mentó la madre ¿Dónde está tu cartera, tu celular? Yo le dije que ahí estaba Mátala conmigo, me mentó la madre Mátala conmigo, tienes que matarla ¿Por qué no encuentro? Esa desesperación Digo, no, yo tengo mis hijos No me maten Y mientras que estaba en la bolsa ahí Ya él agarró la cartera Y encontró Y dijo, estaba drogado Porque estaban drogados Yo lo sentí al que me abrazó Contra el cuello Que él estaba drogado Porque él me abrazó Y me apuntó el arma aquí Y la voz, la voz se reconoce Sí, parece que él si fuera a vener Es que él me apuntó aquí Era venezolano Pero en cambio el otro no Porque el otro no Porque el otro no me hacía Mátala El otro sí me quería matar Y el otro le echó de c*** Tienes que matarla Tienes que matarla No encuentro, no encuentro Por favor, tengo mis hijos No me maten Le digo No me maten Y de ahí no me encontraron No grites Te grito Te recontra, mato Dijo el del negro que me tenía aquí Pero sí Venezolano Me va en el gran daño Que él me tenía apuntado aquí Contra el estómago Fue horrible Nunca pensé que había pasado por esto Señorita ¿No tenía dinero? Se llevaron todo Se han llevado mi celular Mi documento mío Y de mis hijos Dinero Todo se me han llevado Por favor Que hagan más cuidado en todo Porque demasiado Lo que hay por acá No se puede ni caminar Yo soy recién nueva Deban a este mercado Trabajo Porque necesito Pero no es justo Que estén aquí Ya no sé Que más venezolano Ya no debe ver más Justicia Quiero justicia Porque me han hecho Estoy bien asustada Más que todo Que yo ya Dije me matan Por mis hijitos Que tengo Pero eso Pido justicia Por favor Que hagan más Serenago Más cuidado En ese mercado No hay nada No hay ni vigilantes No hay ni cámaras Nada Necesitamos apoyo De cualquier autoridad Que nos apoye Trabajo Más que siquiera De cualquier